Vamos a hablar de M4. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Es muy lento porque todas las cosas que deseas hasta hace unos meses atrás no iban a ser posibles. O sea, podrías haberlas deseado. Deseo un departamento, deseo un estacionamiento, deseo... Y iba a quedar en el deseo. Ahora es posible. Vos sabés que estuve mirando los precios y son súper accesibles porque vos vas pagando cuotitas y ya tenés tu negocio. Vas pagando cuotitas y ya tenés tu departamento. Vas pagando cuotitas y ya tenés tu depósito en la zona del Mercado 4. Efectivamente. Nosotros damos crédito directo a la gente por 8 años. Pueden pagar por 8 años y pueden tener su departamento, su local, su estacionamiento, su depósito. Así que bueno, eso está teniendo un impacto increíble. La gente está accediendo a créditos día a día. Así mismo. Lo bueno es que son créditos directos y estuvimos viendo la construcción. Está bastante avanzada y está muy bien programado y organizado. Van a tener clínicas locales de alimentos. Va a ser súper completo y eso es lo bueno. Así que Raúl, contame. ¿Te subiste dónde? ¿No te dio miedo? ¡Qué espectacular! Ahora estoy viendo las imágenes. ¿Mira qué alto? Yo me hacía pipí en las patas de una. Me hacía pipí. ¡Ay, no! ¡Qué espectacular! Y esta es la zona de la construcción. Está todo el Mercado 4. De un lado está Perú. ¿Sale en cuántas avenidas tiene salidas? En tres salidas. En tres avenidas. ¿Sobre? En Rodríguez de Francia, sobre Perú y sobre Ana Díaz. Y ahí en Rodríguez de Francia, ¿dónde van a estar todos los locales comerciales? En las tres salidas van a tener locales comerciales. Sí, la verdad que... Esa acción es precisamente para chequear todas las salidas y cómo es el avance de la construcción. Como ustedes saben, compañeros, yo he hecho de mi cuelgue un arte. Y si me puedo colgar literalmente para observar y dar un punto de vista distinto. Y ese sí que fue un punto de vista distinto de la construcción, lo hacemos. Fue una linda acción para redes sociales para llamar un poco la atención. Pero realmente el desafío estaba en observar eso. Hace unos cuantos meses atrás, cuando empezó la construcción, estábamos en la inauguración ahí en el medio del mercado. Y a todos los invitados, por supuesto todos con las medidas de protección, les decía, miren esto por última vez, porque va a ser precisamente la última vez que va a estar así. De acá a unos años va a haber un ícono de la construcción, básicamente de lo que yo... Porque es así como lo veo, a M4. Y valoro muchísimo más allá. Me presentabas, le presentabas a Claudio, me presentabas a mí como el influencer. A mí me gusta relacionarme con las marcas realmente por compartir valores. Y en el mercado, como bien vos lo decías, es el punto más dinámico histórico del Paraguay. Y nunca, hasta este momento, nunca había sido renovado o se le dio darle una relectura o las comodidades que pueden llegar a tener. Porque si bien vos hablabas de todo el combo, Norita, de tener un estacionamiento, un departamento, hay gente que ya tiene un local, pero le falta un depósito. Hay gente que, ustedes saben lo que es estacionar en el mercado 4. Y se están dando, parece una especie de una unidad de negocios, pero cada una de esas cosas que mencionamos es una solución para el conurbano principal de ahí, de Petirosa. Para descongestionar, porque justamente si ya tenés donde estacionar, ahí mismo subís al ascensor y ya vas a los negocios. Quieres comer, vas a la zona de comida. Hay una clínica, o sea, va a tener absolutamente todo. Y yo pensaba en vivir ahí, porque es una zona que si vos estás en un departamento ahí, vos tenés todo. Todo. Salís de un lado, porque tiene tres salidas, tres entradas. Entonces salís de un lado, vas para atrás, vas para el costado, vas para el río, y del otro lado vas para el interior. Entonces es como que súper fácil. Vas para todos lados, es como el centro. Sí. Hiper conectado. Exactamente, es un multipropósito, es una pequeña ciudad dentro del centro de la ciudad. Y lo más increíble, que como estamos en una de las siete colinas de Asunción. Eso es bueno mencionar. Todos los departamentos tienen vista al río. Eso está genial. Realmente, y la terraza va a tener un restaurante para ver los atardeceres, para ver, vamos a tener funciones. Va a haber un caminero, va a haber zona para que jueguen los niños. Realmente, el complejo tiene de todo. Va a ser una lavada de cara para el mercado también, porque de repente, si alguien ya tiene un local y está un poco destruido, está un poco en un lugar no tan bien centrado, en este lugar va a haber absolutamente todo. Es como que va a ser un shopping de lujo dentro del mercado. Dentro del mercado, sí. Y va a estar muy seguro. Va a ser limpio, seguro, acondicionado. Va a tener aire acondicionado. O sea, uno va a poder experimentar ahí una burbuja dentro del mercado 4, respetando los códigos del mercado 4. Y también le va a dar movimiento a la noche, porque a la noche el mercado para, se cierra, muere. Y ahí sí va a haber, podemos ir a la terraza, hay cosas que hacer. Exactamente. Tenemos un área de 24 horas, donde va a estar abierto 24 horas, que es la zona de Ana Díaz. A ver supermercados, a ver restaurantes, posiblemente algún cine en el último piso. Entonces, eso va a generar un dinamismo en la zona. Está muy bueno porque se está poniendo de moda eso. Es como una mini ciudad dentro de la ciudad y está súper... Uno, ahí está una de las siete colinas. Dos, vista al río, los departamentos. Tres, querés hacer compras. Vas a tener ahí abajo los locales. Y también tiene todo el tema de que el mercado está ahí. Absolutamente. El mercado está ahí. Como ustedes saben, todas las líneas existentes de colectivo pasan por el mercado. O sea, se va a conectar no solamente con todos los lugares de Asunción, sino con todos los lugares de Paraguay. Y esto es muy importante también, que toda la estrategia, toda la estrategia de interacción con el barrio está pensada para que se presente como una solución para los locales que ya estaban también, para los dueños históricos del Mercado 4. Aquellos que necesitaban un depósito, aquellos que necesitaban... Estacionamiento. Estacionamiento, aquellos que necesitaban una vivienda, porque por ahí vos tenés alquilado tu local en el Mercado 4 o mismo vas y venís al interior porque no tenés dónde vivir o dónde quedarte. Hoy en día tenés la posibilidad de no solamente comprar algo nuevo, sino darle una solución a lo que ya existía. Y eso para mí también es como lo muy llamativo. Entra de una forma orgánica, prestando soluciones a lo que ya estaba y proponiendo algo nuevo. Sabiendo también, con el tema de los departamentos, que cuántos estudiantes hay en el interior del país que no tienen. Y en esta zona en particular tendrían salida, primero, que podrían ir caminando a varias de las principales universidades. Y segundo, que tienen conectividad a todo. Sabemos que nuestro sistema de transporte es precario, pero lo que tenemos pasa por el Mercado 4. Sí o sí pasa por ahí. Cierto. Sí o sí pasa por ahí. Sí o sí pasa por ahí. ¿Áreas comunes van a tener? Bueno, tenemos un área cultural, que también fue un aporte desde el principio. Me encanta. Hay que tener una parte cultural. Va a haber radio dentro también. Muy bien. A ver, por favor. Estamos desarrollando, hay algo que le pasa a la cultura asunciona, que le pasa a la cultura paraguaya, que siempre ha quedado relativamente relegada frente a lo comercial. Uno de los desafíos de este tanque comercial, que son todas las cabezas principales del Mercado 4, era decirles, chicos, cómo podemos hacer esto de forma orgánica. O sea, integrar, hacer un paseo, hacer un museo del barrio Petirossi. ¿Cuántos turistas vienen y realmente? O sea, nosotros, ¿por qué no seduce tanto la favela, las villas, Banco y demás que es esa cultura? ¿Por qué no tenemos? Y M4 Galería va a apostar a un tour interno del Mercado 4, a un museo del barrio Petirossi. Y por supuesto, si Dios quiere y las cosas salen bien, tendremos una radio transmitiendo desde el corazón de ahí, de la Asunción. Para ir cerrando esto, precios. Yo no puedo comprar al contado. Puedo acceder a cuotas, las cuotas son accesibles. Accesibles. Tenemos departamentos desde 23 mil dólares. Ah, baratísimo. De cuotas de 300. Adela, vamos a vivir ahí. Sí, 390 dólares mensuales por ocho años. Por ocho años. Sí, como un auto. Como un auto, correcto. Absolutamente. Y es una casa, vas a vivir ahí. Y va a ser tuyo. En el centro. Sí. Después tenemos locales desde 12 mil dólares. Genial. Bien. Para tu negocio. Sí. Estacionamientos desde 8 mil dólares. Depósitos desde 3 mil dólares. O sea, realmente una gama infinita de posibilidades. Para todos los sectores. Para inversionistas, para consumidores finales, para la señora que no tiene un espacio en su local, como decía Raúl, y quiere tener una bodega. O sea, realmente es una gama muy grande de productos la que estamos hablando. Chicos, esta es su casa. Cuando quieran, por supuesto, vienen aquí para ir contando las novedades. Queremos ir sabiendo cómo va el procedimiento, en qué estadio va la construcción. Sillate las locuras de Raúl, por supuesto. ¿Vamos a quedar el tour por el mercado, verdad? Me encantaría. De hecho, en serio, me encantaría ser guía turístico. Yo te creo que van a pedir que haga Vivi, Vivi Figueredo también, ¿eh? También. Sí, así que con las chicas, con las chicas, las chicas van a ir con Raúl y los chicos van a ir con Vivi Figueredo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Así mismo. Puede ser un mixto también, no sesguemos las preferencias. ¿Dónde podemos consultar? ¿Redes sociales, teléfonos? Redes sociales, Facebook, infinito. Se meten, ponen M4 Galería y... Como comentario, quiero un departamento precio y ahí ya alguien me contesta una novedora. En el momento los muchachos, los chicos de venta que son... Vienen súper divertidos, en serio. Vienen súper divertidos. Vienen súper divertidos. Atacan el acto, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a la gente de América. Continúa la mañana. Así mismo.